Todo empieza con Boruto, Sarada y Chouchou viendo una película de amor Pero, ¿por qué no lo expresas con palabras? Es que soy el más perrón aquí ¿Qué mergas estamos viendo aquí que alguien me mate? Me encanta la cara de Boruto Y después de salir del cine, Boruto sale confundido Como, ¿pero esos dos se querían o no se querían? No entiendo Y Sarada y Chouchou se enojan porque es obvio que se querían, se notaban Es una triste historia de amor Y Boruto responde, no a la merga Ellos en ningún momento dijeron que se querían Por lo tanto, no eran novios, no eran nada, no eran pareja Qué falta de sensibilidad, Boruto, de verdad Vamos a ver la película de nuevo y te lo voy a explicar todito, todito, todo Le dice Chouchou Y Boruto, no a la merga, yo por ahí no paso No, pobrecito, nada más miren esa cara de sufrimiento, angustia, dolor, tristeza Uy, te cogieron de pendejo para una película romántica Yo creí que era de acción, date basa Entonces Konohamaru le dice Deberías dedicar el tiempo en entrenar en vez de ver esas cochinadas Debería ser como yo, que no piensa en esas cosas románticas Y solo entreno para hacer Hokage, Kure Y es así como aparece una linda rubia hermosa en apuros Perseguida por unos malhechores No más mirenle la cara a Konohamaru Bueno, igual, uno no se enamora todos los días, Kure Era tanta su belleza que quedaron con cara de pende Así que Lemon, por estar huyendo, se resbala de las escaleras Pero Konohamaru la salva Porque así es el amor ¿Ah? ¿No hice la morición? No, no hiciste la morición, dice Konohamaru Estamos volando Entonces Lemon le agradece a Konohamaru por salvarla Y le pide que por favor le puede dar un tour por la aldea de la hoja Él le dice que sí y ella se sonroja Y Boruto queda como ¿Qué merga se está pasando aquí? Entonces Boruto los lleva a comer hamburguesita Porque saben que Boruto ama las hamburguesas Lo curioso es que estas hamburguesas tienen tajadas de limón ¿Quién rayo se va a comer una hamburguesa con tajadas de limón? Ok, al parecer ellos sí Oh, por Dios, es ácida, me encanta Tiene una acidez irresistible de a tebasar Ay, Boruto ¿Cómo no va a tener acidez si es una pinche hamburguesa con limón? Pruébalo, mi amor Digo, Konohamaru A la merga, ya vali madres Ay, aquí estoy yo El nieto del honorable tercer hokage Doblegado por una mujer ¿Qué podría salir mal? ¡Ah, muchacidez! Entonces ella le pregunta que si está bien Y le pide disculpas porque obviamente ella fue la que lo impulsó a comerse esa hamburguesa Y le ofrece su pañuelo para que Konohamaru pueda estornudar ¡Qué dama! Y Boruto queda como que ¿Qué rayos está pasando aquí? Ay, Boruto, no coges ni una No coges ni una gripa Luego siguen recorriendo toda la aldea Y terminan en la parte donde pueden ver todos los rostros hokage Konohamaru le explica que él es el nieto del tercer hokage Y ella descubre que él tiene una cierta manía por la palabra kure Ok, algo importante es que cuando estaban recorriendo la aldea Konohamaru le regala un broche Es porque invitaste las hamburguesas, kure Ah, siendo así, me llevo todo Así que escoge Si escoges la azul, despertarás en tu cama creyendo lo que quieras creer Y si escoges la roja, despertarás en el país de las maravillas Y yo te enseñaré a dónde lleva la madriguera de conejos A huevo, esto no es Matrix, kure Solo quería imaginar, kure El hecho es que Konohamaru escoge el rojo porque piensa que se le va a ver más hermoso Que va a relucir con su mirada, con sus hermosos ojos Obviamente hay unas escenas románticas que yo miro y digo Oh, por Dios, ¿qué es esta hermosura de escena? Se me va a romper el corazón en mil pedazos Mi corazón tucún, tucún, tucún ¿Y ustedes qué? ¿Por qué no nos vamos, date basa? A huevo, que ojos tan hermosos, kure Mi amor, es todo lindo Digo, Konohamaru es todo lindo Pero, ¿qué mergas? Pero no todo es color de rosa porque aparecen los malhechores A huevo, los malos, kure Deja de decir tanto, kure, date basa Ni kure, ni date basa, date bayo ¿Qué mergas? A huevo, se sabe la del séptimo Ah, perdón, es que soy fan del séptimo Y es así como ella les explica que no son malhechores Que son simplemente guardaespaldas que la estaban protegiendo Que se escapó de ellos porque simplemente Quería tener un día libre en su vida Ya que ella es la princesa de una aldea Así que les dio unas profundas gracias Y ella se va Me caía bien, date basa Tengo que hacerme el fuerte por fuera Pero me quema, me arde, me duele, kure Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Creo que el sensei está como rarito Sí, desde que se fue la princesa Alemón Está así date basa Qué falta de intuición, Boruto O sea, el sensei está enamorado No hay duda, o sea No ni mergas Si yo estaba con ellos y no parecían enamorados Ay, Boruto Presenciaste las escenas más románticas Y ni cuenta te viste El caso es que Boruto reacciona Y se le ocurre una idea Para que Konohamaru se encuentre con ella Como le gustaron las hamburguesas Vamos a llevarles unas date basa Y si no lo expresas con palabras Ella no va a entender nada Date basa Ah, huevo El burrito me pilló, kure Es así como llegan a la mansión de Lemon Ahora sí te veo bien, Konohamaru Qué partidazo, date basa Y ahí estaba ella La princesa La más hermosa La rarita que le gustaba la hamburguesa con limón Qué hermosa me veo Mi amor Digo, Konohamaru Digo Uy, qué hacen aquí Y ella se acerca a saludarlos O bueno, se supone Tengo que decirles algo Konohamaru No me molestes más No me llames más Mira que yo estoy estudiando Tengo mi novio y me voy a casar Vayanse a la merga Ay, mi corazón, kure ¿Pero qué te pasó? Tú no eras así, date basa ¿Algún problema, querida? Me presento Soy el prometido de Lemon ¿Qué, date basa? Así que por favor les pido que se vayan, plebeyos Esperen Qué merga Qué onda con ese dibujo que está ahí atrás Tengo miedo Al menos Reciban el pañuelo, kure Papi ¿Que no entendió que se vaya? Ay, qué vergüenza Se me juntó el ganado Ok Disculpe las molestias, kure Entonces Boruto y Konohamaru se cuestionan ¿Por qué habrá cambiado su actitud? Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ahora resulta que está comprometida, date basa Yo tampoco lo entiendo, kure Acá hay gato encerrado Es así como encuentran una niña perdida en el bosque Pero por otro lado está Lemon en su mundo de mentiras En el cual ella tiene que mantener encerrada antes de la ceremonia Querida, yo te guardaré este broche grandote Es para que no se pierda ni le suceda nada malo Espera, eso protege mis recuerdos de... Sí, 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 sí Tú tranquila que yo nervioso Como futuro esposo, mi deber es proteger este broche para que no le pase nada Como dato importante les recuerdo que este no es el mismo broche que le regaló Konohamaru El broche grandote tiene un peso más importante en esta historia Mientras tanto Boruto y Konohamaru llevan de vuelta a la niña que estaba perdida en el bosque Y la niña dice algo como que... Mami, es que de repente no pude recordar dónde quedaba la aldea Ya que estamos cerca, ¿por qué no visitamos a Lemonda, te basa? A huevo Boruto, no digas tontería, ya sabes cómo nos echaron de allá, Kurei ¿Acaso no te preocupa? En Konoha no era tan fría, date basa Así que Konohamaru y Boruto deciden ir a la mansión de Lemon A ver qué es lo que sucede y se dan cuenta que hay muchos guardaespaldas Esta mañana no había tanta vigilancia, Kurei Aún así yo creo que tú quieres hablar con Lemon Por otro lado, está Lemon recordando los bellos momentos que pasó con Konohamaru ¡Wiii! 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 ¡Ey! ¡Pssst! ¡Lemon! ¡Lemon! ¡Qué pena dañarte la fantasía, date basa! ¡Pero estamos aquí! Konohamaru, ya mete Kodasai ¿Quién te encerró aquí, Kurei? ¡El señor Kakitsu! Ah, sí, se me olvidó decirles que el prometido se llama Kakitsu No sé si eso importe, pero bueno Entonces ella les explica que la única forma de salvar su aldea es casándose con él Ya que hace unos 400 años atrás existía un demonio llamado Soma Que tenía la capacidad de robar los recuerdos Así que una sacerdotisa llamada Kuen Tuvo que tratar de detenerlo dejando que el demonio se poseyera dentro de su cuerpo Así le saldrían unos cuernos que ella tendría que cortar para poder sellarlo en una roca Y aunque pudo sellarlo en la roca, una parte quedó en su interior Una parte del Soma Así que explica que ella y Kakitsu son descendientes de aquella sacerdotisa Y que a la edad de los 25 años, a los descendientes les saldría una marca en su mano Así que como ritual tendrían que casarse para seguir manteniendo al Soma encerrado También explica que el pasador fue creado por la sacerdotisa para proteger los recuerdos Así que por eso te tienes que casar, Kurei Konohamaru y yo derrotaremos a ese demonio, Soma ¿De veras? Ahora hablas como Naruto, Kurei Entonces ella explica que el señor Kakitsu antes no era así, que ha cambiado A mí no me importa ese Kakatsu, Kurei ¿Kaketsu? Eso, eso, pero te traje tu pañuelo Eres divino Me alegra de que habláramos otra vez Siento haberte preocupado Tengo que ser fuerte, Kurei Entonces la viejita que trabaja en la casa de Lemon Les dice a Konohamaru y a Boruto que ese cuchito Kakatsu está comportándose muy extraño Y así ellos deciden investigarlo Pero no descubren nada sospechoso Mientras Kakitsu descubre que la anciana fue la que contactó a los shinobis Y le quita la memoria Le quita los recuerdos Sí, eso quiere decir que él es Mephisto Digo, que él tiene poderes de Soma ¿Yo qué hago aquí? Konohamaru lo persigue y se da cuenta que entra a una cueva Mmm, sospechoso, Kurei Pero lo descubren espiando ¿Qué haces aquí, plebeyo? Este es un lugar sagrado Voy a enviar una queja a la aldea de la hoja Y por cosas del destino, Boruto termina en la misma cueva que estaba investigando Konohamaru ¡Es hora de destruir esto! Pero la viejita lo detiene No sé quién soy, pero ese pasador es importante para la señorita Lemon ¡A la merga! Y le cae en los pies el pasador a Boruto El pasador que protege los recuerdos de Atebaza Y se nos revela que Kakitsu está poseído por el Soma Intenta matar a la viejita, pero Boruto llega al rescate Y tienen una batalla épica Chin, pum, papas Ataca a Boruto con sus poderes de Soma Pero algo lo protege Sí, el pasador Pero un poder lo ataca por atrás y ¡PAM! Tómalo tuyo El caso es que Boruto empieza a perder los recuerdos desde que vio la película con las chicas Se escapa, pero lo descubren Así que él se cae ¡Ah, me caigo, Atebaza! Mientras tanto regañan a Konohamaru por haber enrumpido en una aldea ajena sin ningún tipo de permiso Konohamaru estarás castigado en cuarentena hasta nueva orden, Datebayo Boruto termina al lado del río y no recuerda ni por qué No recuerdo nada, Datebaza Llega normalmente a su casa, pero se da cuenta que tiene un pasador Pero él ni pinche idea de por qué tiene eso Ay, ok, al día siguiente Oye, Boruto, ¿qué hiciste esta vez? Castigaron al profesor Konohamaru No sé de qué me hablas, Datebaza Se van a comer la nueva hamburguesa de limón porque se supone que Boruto no la había probado Y se activa un recuerdo en su memoria ¡Qué ha sido! ¡Me encanta! ¿Pero qué ha pasado, Datebaza? Después Boruto se encuentra con Chouchou y Chouchou le dice que le dejó muy triste esa película Y él le dice que ¿Cuál película? Y ella le dice pues esta, la que ya nos vimos Pero yo no he visto ninguna película, Datebaza Y de repente se le desbloquea otro recuerdo Mira los broches y se le desbloquea otro recuerdo Y de repente recuerda todo ¡A la merga! ¡Debo rescatar a Lemon, Datebaza! Konohamaru, ya mete Kudasai Recoge el broche, va donde Konohamaru y le explica la situación Y emprende en el viaje a la aldea de Lemon Por otro lado, en la aldea de Lemon ya va a empezar la ceremonia ¡Ay amor, espérame, curé! Entonces unen sus marcas para empezar la ceremonia Si hay alguien que se oponga a esta boda, que hable ahora, o calle para siempre Bueno, realmente él no dice eso, pero hubiera sido muy cool Continúan con el ritual que se supone que va a mantener encerrado al Soma Lo que tienen que hacer es cortarle los cuernos a la roca para que el Soma siga encerrado Pero lo que hace él es romper la roca, liberando así al Soma Este perro me engañó, me hubiera quedado mejor con Konohamaru Hasta que por fin llegan nuestros héroes, pero bueno, más demorados que la policía El espíritu de Soma se sale de Kakitsu y se manifiesta en su forma original, en su forma espiritual Y que empiece la batalla ¡Ya mete Kudasai! ¡Ah huevo! No me atacó porque le dije ¡Ya mete Kudasai, curé! Sabemos quién va a ganar, porque ese es el mejor Konohamaru el curé ¡Mi amor es fantástico! Digo, Konohamaru ¡Ah huevo! La técnica del abuelo sirvió, curé Bueno, el Soma no estará encerrado por mucho tiempo, curé Pero es que es muy extraño que se haya detenido nada más porque le dije ¡Ya mete Kudasai! ¡No! Él solo se detiene por el pasador de la señora Kuen ¡Ah huevo! Ya que me acuerdo, curé Así que Lemon explica que la única manera de detener al Soma es sellándolo dentro de su cuerpo y cortándole los cuernos Pero la consecuencia sería perder todos sus recuerdos ¡Neverland! Mientras tanto el Soma se escapa de su prisión Así que Konohamaru empieza otra batalla invocando a un mono como lo hacía el tercer Hokage Boruto lo entretiene para crear un nuevo sello del mono Pero el Soma rompe el sello Al final solo queda una solución Konohamaru, muchas gracias No lo hagas, curé ¡Lemon! Konohamaru, corta los cuernos, rápido ¿Ah? ¿Qué hago aquí? ¿Quién? ¿Quién eres tú? La primera vez que te vi pensé que solo eras una niña rica Pero estás determinada a ayudar a los demás Por eso te enfrentaste al Soma Eres una mujer fuerte y hermosa Eres una mujer impresionante Yo jamás Te olvidaré Lo prometo Y el Soma desaparece Lo siento Konohamaru Después Lemon despierta no recordando ni madres Y Kakatsu le explica que ella fue quien salvó a la aldea del Soma ¡Ah, huevo! Soy la más perrón aquí No te despedirás de Lemon, datebasa Tienes que decir lo que sientes No, Boruto Hay cosas que se saben aunque no se pongan en palabras Un día lo entenderás, curé Es así como Kakitsu le lleva unas hamburguesas de la aldea de la hoja a Lemon ¡Uy, qué ácida! Y de repente empieza a llorar ¡Qué curioso! Nunca las probé pero me resulta un sabor nostálgico ¡Ay, estas hamburguesas me recuerdan a ella, curé! ¡Para adentro! ¡Ay, qué ácido! Y espero que te haya gustado este video No olvides suscribirte Y que te haya gustado este resumen de Boruto Que en lo personal para mí es uno de los mejores rellenos de Boruto Así que comenta qué resumen quieres ver en el canal Siguiendo siendo más, vitrolleros Vemos en el siguiente video Los quiero mucho ¡Y te te vayó!